Voy a cantar estas coplas a mi gente sencilla Pa' que les sirva de recuerdo el día de mi partida Una copla quiero cantar con todas mis voces Para que escuchen amigos y quedarme en su corazón Voy apenas cantar, cantar como cualquier Cuando le canto a mi tierra Doy mi garganta entera La copla llevo en el pecho Y el que no canta copla No ha de ser bien chaqueño Vámonos pa'l Chaco amigo Allá la vida es barata Se come sopa y pecado Y el segundo es de Characha El pago donde vivo Debajo de rasnillares y tupidos talares Cuando llega el tiempo a la lechada Se reúna la madrugada Toda la chaqueñada En encuerados subriosos y astutos Apateados para salir en busca de lecheros Y mañeros ganados A llegar al lugar de sesquiaderos Corredores a repuntar No falta un ovillo arisco Que en medio la tropa sale retozando Y haciendo polvareda Y vayan a saber ustedes Mis queridos paisanos Que no hay chaqueño lergo pa' montear Y ningún hachero se le va a escapar En medio del tupidos talares Ya nomas tiro el colecto a las espaldas Para salir en busca de desmovillar Quebrando el bajo durasnillares Así es mi pago lindo Así es el pago donde yo vivo Donde raro una pielada Hoy, hoy está prohibido Chacarera así es mi pago primera Chacarera Temprano me levanto Para ir al campo Tomando unos mate verdes Sillando mi caballo Golpeando los guardamontes Llamando mis perritos Para ver si en el camino Encuentra algún kiriquichito ¡Eso es el pico! ¡Eso es el pico! En medio de esos montes Un chacquello se oye gritar Como si fuera un pelicano Que al ganao hace andar maniando Así es mi pago lindo Estalar estúpido Donde raro una pielada Hoy está prohibido Música Al tiempo de la lechada Al corral de madrugada Y antes que salga Soy hasta lista la cuajada Música Que tradición en mi pago Bailar una chacarera Entre medio del corral Empialada a cualquiera Música Al tiempo del carnaval Abunda en la carrera Y montada en su caballo Cantando... Música Música Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagas llorar Música Si llanto tremendo Mi flor de chaguar De gracia tengo en mi alma Y espinas no más Música Música Empinas que te ha hecho calma En mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Y amor que en oscura Moniz te acordará Campesina de ocupa Porcita y chaval Música Música Yo te encontré El balito Para hacer un chocolate Aromando la noche Es por la arena Música Música Colorosa la luna Te asime a buscar Primera Música 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 Qué mala suerte el odio me hizo pasar, porque en la playa no lo pude enlazar Al otro día lo rondé en una laguna cerrada, porque el odio de la playa no quería saber nada Cuando pintaba el atardecer al huacho lo vi bajar, y me lo oculté detrás de un quebracho Para que no me pudiera mirar, llegaba hasta la puerta y el muy arisco no quería entrar Porque presentía que en aquella escenada alguien lo iba a encerrar Cuando él comenzaba a aguasaborear, la puerta le fui a cerrar Y al verse encerrado el muy arisco y un brinco a la tranquera me la hizo volar Ay no mames, monté mi caballo y me puse el coleto Y con el asito en la mano me fui detrás del novio inquieto Cruzamos un monte tupido, la cadera comenzó a aflojar Y le pegué un grito como un chacaño, porque a la pata le fui a echar